Durante el siglo de oro, las órdenes religiosas tenían un importante papel, pero no sólo a nivel eclesiástico. Lo espiritual, lo político y lo social estaban fuertemente unidos. En este sentido, la orden franciscana, fundada en el siglo XIII por San Francisco de Asís, como una orden mendicante, era una de las instituciones más poderosas y consolidadas. En el siglo XVII la vida se entendía en colectividad, es decir, las personas debían formar parte de un grupo para desarrollar cualquier labor y mejorar sus condiciones de vida. Si se quería medrar y no quedar marginado, era necesario pertenecer a una familia, un gremio, una cofradía o una congregación. En el contexto de las órdenes religiosas, los candidatos debían cumplir ciertos requisitos morales para ser aceptados. Cervantes se sometió a este proceso para ingresar como laico al final de su vida, en la venerable Orden Tercera, para ser considerado limpio, ya que había sido cautivo, errante y de orígenes dudosos. Esta congregación acogía tanto a personajes de gran relevancia social como a los menos dotados económicamente. Varios escritores del siglo de oro decidieron ingresar en la venerable Orden Tercera de San Francisco, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y el propio Cervantes. Según el ideario franciscano, los hermanos laicos podían llevar una vida penitente sin necesidad de abandonar su casa y su familia. Cervantes pudo así permanecer en su domicilio y ser acompañado en sus últimas horas por sus hermanos terceros, que como era costumbre asistían al moribundo en ese trance. Otra declinación de la presencia de la Orden Franciscana en la vida cotidiana del siglo XVII era la relacionada con la imagen religiosa. Como respuesta a la Reforma Protestante, el Concilio de Trento dictó unas tristas normas para la representación de cualquier tema religioso, convirtiendo la obra de arte en un arma persuasiva. Sin embargo, el genio de muchos pintores les permitió seguir creando obras de arte singulares. El greco realizó múltiples imágenes de San Francisco, todas parecidas a simple vista, pero ninguna igual si la miramos con atención. La identidad del autor se fundió con la del modelo, hasta tal punto que el artista cretense pintaba al santo con el objetivo de retratar su alma en cada pincelada. Por ello, encontramos diferentes técnicas, expresiones, miradas o sentimientos. En efecto, el greco tuvo en Toledo una excelente relación con las autoridades eclesiásticas y supo traducir los rígidos principios de la contrarreforma en imágenes que eran utilizadas tanto en la devoción pública como en la privada. De esta forma, la figura de San Francisco, tan importante en la época, se convierte en un nexo entre Cervantes y el greco, Toledo y Valladolid, así como nuestros museos. Gracias por ver el video.